En la segunda edición de nuestro estudio virtual de medios vamos a descubrir quién tiene más audiencias, si Lorenzo Milá en la 1 o Pedro Piqueras en Telecinco. ¿Conoce alguno de estos dos personajes? Sí. ¿Quiénes son? Este es el hermano de Mercedes Milá, ¿no? Sí. Y este es Pedro no sé cuántos, ¿no? Pedro Piqueras. ¿Ustedes ven alguno de los dos? ¿Siguen alguno de los dos? Normalmente no. ¿Conoces alguno de estos dos personajes? A los dos. ¿Quiénes son? Hostia, pues este es de las noticias y este también, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo. ¿Ves alguno de los dos? ¿De la televisión? Sí. ¿A cuál? A este. No me acuerdo el nombre como es. El nombre no te lo puedo decir. ¿Conoces alguno de estos dos personajes? Hombre, los conozco de la televisión. ¿Y a cuál ve usted? A este, a el que sale mal. ¿Sabes cómo se llaman? No, hija, no sé cómo se llaman. Yo veo a este, a Lorenzo Milá, y es que le conozco personalmente. ¿Pero le ves porque le conoces o porque te gusta más cómo hace el informe? No, a mí me gusta más personalmente cómo da el telediario con más tranquilidad, te enteras más de las cosas explicándolo. Lorenzo Milá, para mí, para mi gusto. ¿Conoces alguno de estos dos personajes? Correcto, sí. ¿Quiénes son? Los nombres no los sé, pero están en las noticias, en la primera cadena, y el otro también es de las noticias, era de la primera cadena, y ahora la veo en la tres. ¿Usted sigue alguno de los dos? ¿Eh? ¿Sigue alguno de los dos? Pues especialmente la de la primera cadena. ¿Conoces alguno de estos dos personajes? Sí, sí. ¿Quiénes son? No me sé los nombres, pero este es presentador de televisión, son presentadores de las noticias. ¿Y ves alguno de los dos? No. ¿Conoce alguno de estos dos personajes? A los dos. ¿Quiénes son? Pues este es el hermanísimo de la Milá, me parece. Y este es bastante, bueno, no me acuerdo del nombre, pero ha cambiado. Está en Antena 3, ahora estuvo en Televisión Española, mucho antes, cuando era jovencito, y cantaba. ¿Y usted ve alguno de los dos en televisión? No, a ninguno. ¿A ninguno? A ninguno. Pues como han podido observar, y a pesar de que son rostros muy conocidos, pocos han sido los que han sabido identificar a estos dos personajes. No obstante, han sido más los que han sabido identificar a Lorenzo Milá.